Bueno amigos, suscríbanse al canal, los espero en los próximos videos que estemos haciendo. Es un corto video este acerca del Mariner que acabamos de sacar, todavía están a tiempo, se los recuerdo, aprovechenlo, no se puede vender, en teoría no se va a poder comprar tampoco. Bueno, como nos tiene acostumbrado Gaijin, no hay mucho que esperar de la cabina de interior. Es simplemente un movimiento de la cámara para dar una sensación de estar dentro de la cabina, nada más que eso. Podríamos probar la velocidad máxima que resiste. Y creo que eso sería todo, unos 400 km por hora, o más de eso. Gracias. 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 deberían ser suficiente, 3 de 1000 libras para destruir una base vamos a por otra más podemos llegar porque ya tenemos enemigos atrás no, 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 no